El gobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, designó a Mario Rincón González como secretario de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial. El mandatario estatal destacó la trayectoria de Rincón, entre ellas como subsecretario de Asuntos Políticos y Protección Civil de la Secretaría General de Gobierno. La Contraloría se está conformando en este momento. Desarrollo Rural, bueno pues ya les voy a dar la primicia, estaremos mandando un comunicado en una hora, hora y media, será Mario Rincón, el secretario de la dependencia y el miércoles estaremos dando a conocer quién será el encargado de despacho de la Secretaría de Desarrollo Social y ya el nuevo titular se va a integrar a partir del primero de enero. Para Telefórmula Puebla informó Diana López Díaz.